Bienvenidos nuevamente, público de Latinoamérica, esto es LLA 2024. Para mí lo más importante del regreso ahora es el cambio de mentalidad. No sentirme presionado, no sentir que tengo todo el peso del mundo encima porque, no sé, me sentí muy cansado. Entonces quiero jugar como que esta temporada lo más libre que pueda. Primero que nos respeten, sobre todo, obviamente cambiamos jugadores y al principio tal vez no estemos finos, pero la idea es justamente ir mejorando con el tiempo. Sentí que la derrota contra Estra en la final fue como que ni ya pusiéramos las manos. Que ya hemos perdido en la final, llegando a la casa me puedo practicar porque es algo como que me lastima el ego, la verdad. Simplemente es como que tratar de llegar con mejor cara al siguiente split, ¿no? No fui lo suficientemente contundente en ese tema o no apoyé lo suficiente, así que este split espero estar más preparado para eso. Que se preparen, que esta vez vamos para la Copa. Y a R7 y Estral les voy a decir que no se sientan muy confiados, pero acá hay uno más que viene a competir y no van a tener que ganar como corresponde, se van a tener que esforzar lo suficiente porque no somos un equipo más.